Música Desde los salones del Gran Hotel Guaranía, cuyos directivos agradecemos especialmente a un amigo, a Goyo Prieto, que nos ha invitado a grabar los pisos de Simplemente Corrientes desde este lugar, le digo que empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, y empiezan los actos de colación, nivel primario, del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Música Así es Roxana, un poquito emocionada después de este acto de promoción del nivel primario, promoción 2013, donde nuestros niños que están desde pequeñitos con nosotros, algunos se reincorporaron después, pero la gran mayoría están desde el maternal con nosotros, están finalizando este nivel primario con gran éxito, y nosotros orgullosos. ¿Cómo trabajaron en este 2013? Con toda la dedicación, el entusiasmo, y sobre todo con nuestros niños, que dan para mucho, y sin olvidar el apoyo de los tutores. Paso primordial para el crecimiento de nuestros niños. No solo en la fase académica, implementaron talleres especiales que tuvieron muy buena aceptación. Así es, talleres especiales, salidas pedagógicas, viajes, inclusive están volviendo del viaje de Carlos Paz, los chicos de sexto grado, súper contentos, y así muchos proyectos durante todo el ciclo lectivo 2013. En sus palabras finales, la directora la elogió y le agradeció por la celeridad, la ejecutividad que ha empleado usted, Marta, durante todo el año. Así es, desde ya mi agradecimiento a ella también, y por confiar siempre en mí. Trabajamos juntas, pero confía mucho, y eso le agradezco, porque me ayuda a tomar decisiones, y a trabajar bien en esta institución que tanto quiero. Palabras finales para sus chicos. Que sean felices, que no se olviden este momento, y que todo lo que le venga sea bendecido por Dios. Gracias por invitarnos y muchas felicidades. Gracias Roxana de ustedes por estar en todo este 2013 con nosotros, y espero que sigamos por más. ¡Gracias!